El universo no tiene tamaño. ¿O hay diferentes o infinitos tamaños de universo? No se puede distinguir entre un universo real y un universo imaginario apelando sólo a sus cualidades. Ningún observador podría realizar la comparación. Tampoco universo alguno observaría al observador. Para todo lo que existe dentro de un universo, tan sólo existe un tipo de universo. Es más fácil salir de tu mente que del universo donde existas, aunque seas un ser imaginario. Pues lo serías en relación a otros seres del universo. Por muy flexible o generoso que pueda ser uno haciendo estracciones, jamás podrá tener un universo, ni siquiera uno imaginario, como un ser a la mano. No hay nada a desvelar tras mi uso de universo porque no hay tal uso. Y un modelo matemático de un universo imaginario tampoco es una opción. Nuestro modelo sería un proceso o un producto. Da igual, porque en ningún caso agotaría al universo imaginario. ¿Qué patrón utilizamos? Aunque el mapa no sea el territorio, hay mapas y hay territorio, aunque sea un imaginario. Pero en este caso, ni siquiera se puede decir que el modelo matemático no es el universo imaginario. Aunque sí se puede decir que el modelo matemático no es el universo real. Al menos tenemos contingencias donde agarrarnos. En un universo imaginario, tan solo posibilidades. Como mucho, podrás exclamar. Voy a analizar mi relación con este universo imaginario. Pero a continuación, no puedes hacer nada al respecto. El contenido que acabo de expresar lo subí en mi cuenta de Facebook el 12 de julio de 2022 y provocó la reacción de Alejandro Gracia Di Rienzo, que es un investigador filosófico en cuestiones de lógica, epistemología, filosofía de la ciencia. Y me comenta y me pregunta lo siguiente. Considera un universo imaginario, en que no existe el oxígeno. Es claro que su universo y el nuestro se pueden distinguir apelando solo a sus cualidades, pues el nuestro contiene oxígeno y ese no. ¿No es esto incompatible con tu primera aserción? Si no, ¿por qué no? Bueno, pues a continuación vamos a leer, a expresar nuestra respuesta. Alejandro, muchas gracias por tu comentario y tu pregunta, porque así me sirve para intentar aclararme. Todo universo imaginario necesariamente debe tener al menos una cualidad inexistente en el universo real. Por ejemplo, la inexistencia de oxígeno. Si no, no hubiéramos imaginado otro universo, sino ese en el que ya estamos. Es decir, si se puede diseñar un universo distinto al nuestro, al menos en una cualidad. Diseñar, se puede diseñar y se podría especular. Se podría especular cómo sería dicho universo alternativo, sin alguna cualidad o con las mismas, más otra cualidad, alguna otra cualidad. Por ejemplo, cómo sería un universo sin oxígeno. Estamos hablando de diseñar, estamos hablando de especular. Pero para distinguirlos, pero que sea una distinción ajustada a los hechos. Para distinguirlos apelando sólo a sus cualidades, harían falta tres objetos. Uno, el universo real. Dos, ese universo imaginario. Y tres, un observador externo a ambos universos. Universo real, universo imaginario y un observador externo, tanto universo real como el imaginario. Que realizase dicho observador la comparación y que además pudiese justificar su conclusión, su conclusión distintiva. Quizá alguien podrá decir que esta tríada se pueda reducir, esta tríada a lo mejor se puede reducir a una dupla, solo dos elementos. Ubicando el objeto observador lo podemos ubicar, o bien en un universo real o bien en un universo imaginario. Tenemos más fácil la cuestión, si ubicamos a ese sujeto observador, bueno sujeto, objeto. Si ubicamos a ese objeto observador y justificador. Justificador de qué? De la distinción cualitativa, si lo ubicamos en nuestro universo. Y un universo, el nuestro, queremos pensar que es real. Y entonces surge la pregunta, coincidiría el informe cualitativo desde nuestro universo, estando ese objeto observador en nuestro universo. En esta situación, este contexto que estamos barajando ahora. Coincidiría el informe cualitativo desde nuestro universo con la posible comparación, también justificada. Si no está justificada, no es una comparación. También justificada de un objeto observador, justificada, pero desde el universo imaginario. Si el objeto observador lo ponemos en nuestro propio universo, que queremos pensar que sea real. Va a coincidir con otra supuesta comparación justificada que se haga desde otro universo imaginario. Para eso, debería poder imaginar dicho objeto observador del universo imaginario. Un universo con las cualidades de nuestro universo real. El objeto que observa y que justifica desde el universo imaginario, para poder hacer dicha comparación, debería ese objeto imaginar un universo con las mismas cualidades en las que estamos nosotros y que nosotros tomamos por real. Se añade otro problema, que el universo imaginario, para nosotros, puede ser considerado real para sus objetos que estén allí. Y se daría la coincidencia de que en un universo real, llamémosle UR, alguien imaginase un universo imaginario, llamémosle UI, y que un objeto de UI imaginase un universo precisamente como UR. Si ocurre eso, ¿sería por coincidencia? ¿Se puede dar por coincidencia? ¿O qué haría falta? Vemos que hay muchos problemas. Entonces, sin tocar la cuestión de cómo intercambiar información, de cómo intercambiar información, el objeto observador en UR y el objeto observador en UI, cómo intercambian información. Eso ya es un problema. No lo podemos tocar. Por lo tanto, por todos estos problemas, desechamos la dupla, desechamos la posibilidad de que los tres elementos que decíamos en principio, universo real, universo imaginario, y objeto observador y justificador, que como está fuera de los universos, se podría compararlos de forma justificada, y pensamos, bueno, esa triada se puede reducir a dos. Bueno, hemos visto, al menos, bueno, hemos pensado, y lo de la dupla, vemos que tiene muchísimas dificultades. Vamos a pensar entonces en la posibilidad de la triada. Bueno, de la triada, o de un número de universos mayor de tres, o de objetos observadores externos también mayor de tres. La posibilidad de la triada, tan solo le serviría a dicho objeto externo. A ese objeto externo, al universo real, a ese objeto imaginario, a ese objeto le podría servir lo de la triada, pero no nos sirve a nosotros. En conclusión, o al menos la conclusión que sacamos nosotros momentáneamente, no se puede distinguir entre un universo real y un universo imaginario, apelando solo y únicamente a sus cualidades. Esto es lo que decíamos antes, y ahora añado lo siguiente para que se entienda mejor. Observadas por un objeto comparado. Repito la conclusión, no se puede distinguir entre un universo real y un universo imaginario, apelando solo a sus cualidades, observadas por un objeto comparado. Lo que no sabemos es si con esta meditación, nos hemos convertido en un presocrático. Socrático.